El Servicio de Administración Tributaria reconoció que esta semana inició un proceso de compactación de plazas como parte de los principios rectores de austeridad, eficiencia y ahorro. En un comunicado, que no precisa la cifra de despidos realizados durante esta semana ni la cifra final del recorte de personal, justificó que el ajuste es resultado de un análisis que busca eliminar la duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia. Te recomendamos aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AML o las Administraciones Generales de SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios. El SAT abundó que también, eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios públicos de nivel directivo, se ejercerán recursos en forma racional y se combatirá formalmente la corrupción. Encontra aquí el comunicado flecha hacia abajo.